Oficial trailer ¿Qué es esto? Hace 3 horas Sí, 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 sí Vale, vamos a ver esto Vamos a ver esto Tengo poco tiempo chicos, me tengo que ir en brevas Me tengo que ir en brevas Vamos a ver esto, a lo mejor me abro Una caja para despedirme Unas 10 cajas Tengo que dejar de hacer eso, tengo que dejar de hacer eso Tengo que dejar de hacer eso ¿Estás con frío? No, lo que pasa es que no me he duchado Y me he puesto pues lo primero que he pillado Esto estaba en el suelo De mi habitación Y lo he pillado, pero es que eso me tengo que duchar Y tengo que hacer todo Pero bueno, esto sí que lo quiero ver, sí que sí lo quiero ver en stream Lo quiero ver con vosotros, vamos a ver El nuevo trailer, y creo que es el último ya Del Zelda Lloros del reinado ¿Por qué no lo he visto más temprano? Literalmente no he podido, he tenido que hacer un montón de cosas Legendaria la música Vamos a pisos picados chicos Caemos en pisos picados todos Caemos en pisos picados todos Eh... muy bien Sascobor Vamos a que te lo ejerdes Ojo Ese era Mi puto padre Oh Que divertido parecía eso Un dropper de maíz Tupac Buah Zelda Oh Esta voz me suena Nani Link Ahora que guapa esta Zelda Y eso Que cuantas cosas Es increíble Oh Hayan juntado Es lo que vimos en el gameplay Podrías juntar cosas con mocos Tío que creativo Que divertido Que todo Tiene pinta de ser un Sandbox en plan Que te da la divertida Te invirtaba la hostia Para hacer todo Ahora se pone oscuro todo Me da pereza Espero que le haya mucho de esto Oh Como Por suerte Tienes ayuda Este trailer es increíble Tu eres Nuestra última esperanza Hola Hola Link Si Dime Voy 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 mi señora Voy My lady Queda literalmente un mes Un mes chicos Un mes Buah que guay Que ganas tío Que ganas tío